En la esquina del Paseo de la Revolución y Viaducto a Jicalán, se impactaron un microbus del transporte de personal contra un tatalázaro. Posteriormente, ambos se proyectaron contra una vivienda con saldo de dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. El aparatoso accidente tuvo lugar cuando el microbus de la línea tatalázaro con un número económico 292, conducido por José Luis B., de 22 años, vecino de la colonia Viveros, circulaba de oriente a poniente por la calle Plan de San Luis. Al cruzar el Paseo de la Revolución hacia el Viaducto a Jicalán, fue impactado en el costado derecho a la altura de la puerta por un microbus del transporte de personal de López y Salazar, conducido por Ernesto C., de 43 años. Tras el impacto, ambas unidades proyectaron contra la casa marcada con el número 888 y un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, donde se ubicaba una florería. Ambos conductores sufrieron algunas heridas, por lo que fueron auxiliados por personal de Protección Civil Municipal, en tanto que de los hechos tomó conocimiento personal de tránsito y vialidad municipal. informa para el 113 Javier Magaña.